Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido según su promesa los dones del Santo Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietrelchina y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo, te pedimos humildemente aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados. Y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien salvación y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte. Danos la esperanza para adorarte y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío a su hija espiritual, Rafaelina Sherase. Hijita, te afliges por las ingratitudes de los hombres hacia Dios y haces bien en llorar por sus desdichas. Ofrece a Dios como reparación tus bendiciones y todas tus acciones, procurando que todas sean buenas. Pero después de haber llorado en secreto por las desdichas ajenas de los que se han obstinado en su perdición, conviene imitar a nuestro Señor y a los apóstoles, alejando tu espíritu de esas desdichas y orientándolo hacia otros objetos y otras ocupaciones más útiles para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Era necesario, dicen los apóstoles hablando a los judíos, anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. Pero, ¿por qué la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna? Mirad que nos volvemos a los gentiles. Se os quitará a vosotros, dice el Divino Maestro en el Santo Evangelio, para dárselo a una nación que produzca sus frutos. Por tanto, el detenerse demasiado tiempo a deplorar por quienes se han obstinado en el pecado, sería pérdida de un tiempo útil y a la vez necesario para buscar la salvación de otros hermanos nuestros y para trabajar por la gloria de Dios. Amén. Amén. Amén.